Cuando dejas que tu amigo se vaya adelante en la ruta. Casi, casi, tuve que frenar. Porque me metí en la ruta que doblaba. Y tenía que salirme y venía un carro al ladito mío. Tuve que frenar un chinchín para que él se vaya adelante y yo metérmelo. Mierda, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Se frenan toditos de repente. Qué mierda. Isaac, ¿eh? Tú que estás volteado y adelante. No me digas que eres tú que estás volteado y adelante. Porque está todo el mundo frenado. Y no me dice nadie de tu madre. Otra vez yo que a otro. Es que fue un pendejo que se metió de repente. Parece que la goma se... No, 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 no. Es que hasta el final. Y eso está por la avenida, ¿verdad? Pero mira mi cámara para que tú veas. Mira mi... Mira el directo para que tú veas.